Hola chicos y chicas de youtube como estan? espero que hoy se encuentren muy bien estamos de vuelta en el canal y entonces ahora si tengo el gusto de decirles que voy a estar pues mucho mas digámoslo asi mas pegadito al canal ya que entonces he decidido comprar lo que tendria ser la acción mirrorless que es con aquel programa pues con que grabo las partidas de diferentes tipos de juegos que usualmente hago o diferentes tipos de partidas que hago de minecraft y que me me ha gusto tambien decirles que para el proximo año van a venir una gran cantidad de cambios de todo en el caso en el canal ya como vieron entonces cambie lo que tendria ser la foto del perfil tambien entonces vendria a cambiar el banner que tambien lo van a ver dentro de unos dias y tambien entonces van a ver diferentes tipos de modalidades de juegos que tambien voy a intentar implementarle a lo que tendria ser mi computador mas ram para que entonces pueda soportar diferentes gameplays que tambien pienso traer para el año 2016 aprovecho para decirles que un feliz año la verdad que este 2015 la verdad fue epico hicimos pues de todo en el canal rifamos una cuenta premium que tambien me da gusto decirle que todavia pues no la he hecho porque la rifo exactamente el primero de enero pero la verdad me da gusto decirle que suerte aquel que se la vaya a ganar obviamente y que la disfrute mucho y obviamente entonces tambien tengo que decirles que como ya les dije entonces van a venir cambios en el canal de pronto me mudare lo que tendria ser a otra digamolo hacia otra casa y a otra ciudad entonces bueno se van a venir muchas cosas de pronto voy a estar ausente en el cambio de casa bueno voy a intentar traerles contenido durante no se una semana o dos semanas que me demore pues para cambiarme bueno no se va a haber un lío total pero bueno van a venir cosas nuevas voy a intentar comprar muchas cosas que les gustare en unboxing y bueno todo eso pero no quiero pues pasarme mas con todo esto el dia de hoy entonces les venimos con mi amigo ChrisGames14 a traerles unas partidas del Sur Vival Games aqui en el servidor CubeCraft asi que los dejamos con las partidas y nos vemos dentro de un momentico hacemos la transicion y que comenzamos vamos directo al centro vamos 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 uy 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 tengo espacio seguidme seguidme vamos vale dale para abajo vamos no no que enderper que dice uy no no yo me voy por acá yo me voy por acá yo me voy por acá me voy por acá uy uy complicado el asunto me parece Parkour Moedon Parkour Moedon a ver equipamos bien esto de una vale esto por acá esto por aquí bien 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 viene alguien por ahí mira a ver mira a ver no 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 todo está bien busquemos cofres por ahora necesitamos como equiparnos un poco más por aquí no habrá no nos separemos vamos a mirar por los laterales 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 espera voy a pegar en torrentinas no soy no vas a pegar allá al perro please Lux ¿dónde están los cofres? yo no veo cofres yo acabo de coger uno vale ¿tienes comida? no yo uy cofre cofre enderper y experiencia perra mierda tengo comida vamos a comer perfecto de pronto van a escuchar un poco lag y eso por el estilo pero ya van a escuchar un poco lag no me van a ver un poco lag ahí está ¿por qué? no sé por la conexión uy 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 qué equipamiento papá necesito vea tengo una espada para ti vale vale me estás quitando mucha vida aquí está lo mío lo mismo bueno esto por aquí vale tengo comida la suficiente como para sobrevivir ostras chaval qué pasa qué pasa uy me da un cofre acá abajo vealo 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 no no se tire porque para volver a subir podemos quitar los bloques o algo no no ay hay agua nos tiramos espera mirar qué hay vale hay unos pantalones bueno voy a dejar algunas cosas que sinceramente que por que porquerías yo estoy viendo tengo pantalones y botas eh necesito botas pantalones de qué pantalones pantalones de qué tienes no 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 los pantalones los necesitaba yo tengo las botas ups vámonos ahí a ver tírate tengo las botas las botas acá están mira mira te doy un enderpearl no no tengo tengo bueno ahí está no importa a ver necesitamos buscar las otras personas nos faltan siete ven necesitamos más armadura ven por aquí sí la armadura para ti le hace falta pantalones uy acá hay un cofre acámenlo acá arriba ahí sí mira 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 corta de malla pantalones de corta de malla mira ok ahí está mira uy 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 ahora sí que sí no necesita alguna cosa de hierro de hierro uy acá hay otro cofre eh pechera de hierro velo acá jajaja ya ahora sí bien 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 y por aquí hay otro cofre que tiene mira por aquí hay otro casco de casco de corta de malla chaval casco de casco de corta de malla ahí está con esto y mucho más nos vamos uy acá hay otro cofre uy hermano estamos encontrando una de cofres ¿dónde estás? ay te ay mamá mía este no eres tú fuki me ha pasado eso dale dale te ayudo te ayudo te ayudo uy 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 voy a bailar un poco ostras te pegué vale sí 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 eso veo eso veo vamos ey pero ¿qué dices? no le pego vámonos ahí perfecto muy bien cuidado cuidado me quito un montón oh shit ¿qué? que pasa bien bien tengo pantalones de bueno comida algo por ahí mejor para mi casco botas botas de corta de malla sí obvio mejor ahí están tengo una pechera también ya vamos uh mira ahí estamos ahora sí que sí tenemos arco bueno una espada muy buena vamos a la hora sí a la batalla pero sí tengo esto sí 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 vamos ahora a la batalla ¿dónde están esos tipos? habría que ir al centro obviamente yo sé que el mapa esto no lo hagamos muy enseguido pero sí el mapa lo rodea la cúpula entonces tenemos más o menos que seguir los laterales donde probablemente están que este vean veanlo aquí al frente veanlo acá al frente ojo bien comemos manzanita mira esta mira mira y vamos ahí ¿qué pasa chavalote? ¿vamos? ¿qué dices? uy 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 hola ¿qué dices? eso lo pego es cuatro casi casi me muero yo le tiré a él y tú te pusiste en medio de eso sí 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 me pegó exactamente a mí a ver ¿dónde están los demás? está diciendo que este huevo no trae mucho al canal pero mola no 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 la verdad la verdad mola en este server es muy bueno la verdad a mí me gusta aunque probablemente algún lag por algunas cosas lo lo retrase a uno y tales pero pero la verdad es que son muy buenos los survival games aunque son mejores en otros servidores pero bueno pero sí la verdad es que estamos muy acostumbrados a jugar en este tipo de servidores entonces bueno nosotros nos la ponemos aquí chingueando el alien ahí casi siempre casi siempre bueno vamos a buscar los otros tipos ¿dónde es que están? a ver ya lo vi ya lo vi ya lo vi seguidme ah o enderpar yo sé que muchos si no cansamos la enderpar ya no la utilizo sí sí está en ese edificio del frente arriba sí ah loli ¿cómo vamos a llegar a la enderpar? sí llegamos sí llegamos no vale no 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 entonces vamos a ir direct por debajo vamos a ir por debajo vamos a intentar subir por aquí no no que lia la del tío no no el tipo subió el tipo subió por algún lado ah vale 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 y no espera espera di por aquí hay para subir aquí hay uno ah no eres tú es que con ese casco de de oro me se confundió un poco está ¿dónde está? por aquí ah sí se puede subir por acá vale vale velo ahí velo ahí está velo ahí está lol me quedé atrapado ala me quedé atrapado me cago en todo ey ¿qué pasa? ey se murió no 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 tranqui tranqui ahí estamos perfecto ¿qué tenía? esto por acá bueno comida y cosas suplentes uy 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 oh shit niggi ojo jo yo también la tengo y espada de hierro para ti lol ahí estamos amigo perfecto perfecto nos falta solamente uno y a mí me hacen falta como he dicho vamos a ganar este eh survival game venimos si venimos y de una ostras y mira vale llegamos al dead match vamos a ganar muy bien vale vamos a hacerlo de la manera de nosotros así que vamos ahí por el tipo a toda nada espada yo me voy primero vale uff y va por encima vale dios que lag me va lag si cuando le ponen los bloques va lag pero ya después va relax mira 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 como lo tira bien mira 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 tíralo tíralo vale lo acuerde rematar en el piso vámonos ahora no me voy a matar porque no 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 vamos a hacerlo a nuestro modo como de esta manera tú sabes cómo tú sabes tú sabes cómo o sea que ya ya en realidad ya esto ya no es que sea de la manera fácil o sea que ya vale lo que tengamos he vaciado mi inventario y nos tiramos a la lava espera uno dos y tres bueno ganaste la partida tú madre mía no sé no sé porque yo me tiré primero madre mía y vamos a por todo al centro ala que dices me cuido no puedo creerlo no 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 una espada una espada una espada bueno me expiro me expiro donde estás donde estás donde estás aquí aquí derecho 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 vamos sigue 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 no pares ven por aquí ven por aquí espera espera es que necesito hola ala ala que dices espada diamante rápido rápido ven por aquí ven por aquí te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo vale cofres 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 nos equipamos un poco más vamos vamos a los en los temas de mapa por acá espera tienes espada tengo espada tengo espada para ti creo que es mejor esta o esta esta es mejor oh shit vale perfecto cojo todas porque no falta actividad coja y no la líe si si tienes pantalones tengo pantalones de cuota de maya espera 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 acá están acá están aquí están bien 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 comenzamos muy bien la partida ven por acá mira ahí abajo en cobre si eso es lo que estoy viendo pero es que todo el mundo está pillando y ahora somos la mitad del equipo aquí hay un cofre no tú no bajaste tengo pantalón espera espera tengo pantalones de 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 iron mira tío ya lo tienes bueno tengo botas que te hacen falta que bueno la verdad comida mira aquí hay otro comida por aquí por aquí cualquier tipo de comida vale nos echamos la exp ya revisaste estos de por acá no de donde ah si si entonces ahora necesitamos es encontrar a los demás vale vale mira aquí hay un cobre vale vale sigue tú por ahí yo miro aquí más por acá tú tienes flechas no no tengo tengo también arco pero en realidad no tengo flechas vamos a seguir por acá este mapa ya lo he visto un poco por aquí hay un cobre de adelante ¿dónde? válo acá válo acá flechas flechas cositas me quedé mira 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 ¿qué? a ver me voy a estar con un casco y ya voy más que que burlado ¿un casco? sí tengo un casco de oro por ahora te puede servir mejor más fácil sí aquí hay un cobre mira tengo botas de oro para ti botas de oro ahorita tenía unas es que en realidad lo dudas pero en realidad no en realidad me gusta más la de cuero no sé por qué odio tanto lo de oro porque en realidad se parte muy fácil bueno en un puente que dure sí te acaban y todo sí entonces es mejor ir poquito a poquito aquí hay otro cofre que tiene cositas bonitas vamos a ir por acá por aquí habrá gente mira allá allá ve uno ve uno va a full iron tío uy 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 eso es muy cierto va a full iron a ver que puede equiparme más no por aquí no puedo equiparme será que vamos por él entre los dos probablemente lo matemos entre los dos vamos a por él sí vamos a por él la meta planteada en el camino no lo va tú dale flechazos tú dale flechazos cuando te diga vayan vayan no tengo flech uy 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 no veo nada tío me lo maté vámonos perfecto perfecto lol no sé pero lo elevé por acá abajo y me lo renté fácil pechera tengo botas tengo mira 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 esto para ti pechera a ver pantalones uy este imán ya va muy cheto sí 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 tengo flecha bueno ya no tengo nada más para ti ahorita ya va a mirarse los otros cofres sí todo de lo que el tipo vale veo o no 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 sí lo veo lo veo ¿dónde? sigamos de aquí derecho por la parte central está un hongo hay un hongo hay un hongo sí espere un momento a ver por aquí derecho bueno exactamente aquí a la izquierda hay otro también ¿dónde? ¿cuál está más cerquita? vamos al de la izquierda al de la izquierda está por aquí ya casi no tiene uy 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 el tipo tiene pechera de diamante ostras chaval vamos a los dos rápido 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 dale dale vamos uy 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 vámonos ahí vale empecemos a coger todo rápidamente enderpearls esto por aquí la cogiste enderpearls no no jejeje tengo uy bueno la pechera para ti vale vale no importa no 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 deja deja mira vas a hacerme la tuya tengo ah es que tengo tengo te puedo hacer ah espada de diamante espada de diamante ahí estamos tengo poción de velocidad también espera por aquí hay arco no si hay flechas también también no ya creo que he escrito también tengo un arco que va a ser muy bueno la verdad a ver un arco esta mariana nos da muy bien un arco un arco un arco si tengo poción ostras ostras cuidado cuidado que necesitas flechas tengo flechas que 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 pasó que que lol y a donde sacaste doble pechera ni idea tío vale llega el dia ad match ese tío estará como ay mierda se jodió dios uy todos vamos igual ah no ese tipo va más cheto que nosotros cuidado tu le das tu le das vale vamos te pegué a ti si 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 me mermaste un poco ostras 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 ahí está vamos vámonos ahí lo de siempre lo de siempre vamos a buscar cubito de lava por aquí no está no veo cubo de lava veo solamente poción de velocidad entonces como hacemos no se como hacemos hazlo por favor te corto el cuello te corto el cuello vámonos ahí jajaja excelentes partidas han resultado el día de hoy la próxima con más